La sorpresa del sábado en la gala, la favorita de la noche, la favorita del público, con una votación espléndida del jurado. ¿Quién fue? Mercedes. Mercedes. Ha pasado de ser casi rechazada por el público a ser la más votada a este cambio que se debía ver. De la noxardía. Efectivamente. Yo tengo que decir una cosa, que la gente del público siempre se mueve más por los sentimientos y eso, porque la gente del público entiende el corazón. La voz a lo mejor no mucho, pero... Y yo tengo que decir que eso de que la madre suya sufrió más, mi madre también sufrió, todas las madres sufren por su hijo, que madre no sufre por su hijo. Bueno, bueno, vamos, vamos un momento, vamos a situar al público un poquito para que sepan de lo que hablamos. Le pusieron un vídeo. Le pusieron un vídeo muy emotivo. Ella habló de una forma muy emotiva hacia su madre. Su madre la recordaba a ella cuando era niña, cómo bajaba de la azotea. Le pusieron el cuento de... De garbancito. De garbancito. Vale, cómo su madre lavaba a manos durante muchos años, mientras que ella era pequeñita. Cómo la veía bajando la escalera con las zapatillas rotas, con las zapatillas mojadas. Madre, me está remontando a mi infancia, ¿eh? ¿Para qué me está...? Bueno, esa forma lo contó de una forma muy emotiva. Sí, todo es muy bonito. Su familia había surgido mucho. Salió el hermano que estaba por ahí lejos hablando en un piano, tocó tierra extraña, todo muy bonito. Su hermano vivía en Hungría y eso a ella, pues salieron sus sentimientos. ¿No salió la Mercedes más humana? Sí, lo que sí es verdad es que yo me remonto a ediciones anteriores, tanto la primera como la de nosotros. Sí. Y quitando que esta muchacha cantó muy bien el otro día, porque la verdad es que cantó bien, ¿no? Pero sí es verdad que en cuanto se toca un poco la fibra más sensible... La fibra sensible, es verdad. La gente del tirón puede hacer ya 7-7 en serrano. La gente vota un poquito más, ¿no? Y no estamos diciendo que la gente la votara por lo que se vio, ¿no? Pero sí es verdad que siempre ayuda un poco. Yo la lanzo a favor de las madres simplemente, porque mi madre es para ponerle un piso, dos y tres y cuatro. O sea, que tú también defiendes a la tuya, ¿quieres decir? Hombre, por supuesto, pero que ya se puso que su madre era muy buena y yo tengo que decir que todas las madres son buenas. Todas las madres matan por su hijo. Tu madre es la mejor. Eso hay que decirlo también, para que vamos a mentiras. Pero ella, su familia, tanto su hermano como su madre, resaltaron también buenos valores de ella, como una niña estudiosa, como una niña que había luchado mucho en la vida. Hasta que la gente no conocía cómo verdaderamente era ella, ¿no? Aparte de cantar bien, porque este día lo hizo muy bien. Estamos en un programa de cante, que tampoco es un programa, a ver si te quiero decir, que lo que hace falta en verdad es cantar. ¿Y cantó bien o no? Sí, cantó bien y no se si no cante mal. Es que la canción le venía bien, hay que decirlo, la canción le venía bien. Pero yo creo que también esa fibra sensible la ha hecho a ellos en cablecito a la hora de los votos.